Después, el camarógrafo está como el que haría. ¿Está adentro o sí? Sí. Ahora sí. No, está afuera. No, está afuera todavía. Faltaba uno. Faltaba uno, sí. Ahora parece que sí. Ahora sí, creo. Ahí está. Claro. Tienen las galopitas, entonces. Claro. Bien, bien. Bien, rápido. ¡Vamos, manita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!